Los intensos rayos del sol no fueron impedimento para la caminata y visita domiciliarias en la colonia Tumbencá, donde el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Para la presidencia de Tulum, Diego Castañón Trejo pidió el voto masivo este 2 de junio para concretar el plan C de la Cuarta Transformación. Al iniciar su segunda jornada de campaña proselitista, el candidato escuchó a cada trabajador ama de casa, padre de familia, joven y ciudadanos, con quienes platicó sobre las inversiones históricas que han llegado a quien te narró, a Tulum, gracias a los gobiernos de Morena. Agregó casa por casa que la transformación avanza y no se detiene, procurando más bienestar y prosperidad para todas y todos. Destacó que en los próximos tres años se consolidará un proyecto humanista en el que se involucrará la sociedad, empresarios y gobierno para generar resultados. Los tiempos en que los malos gobiernos pensaban en enriquecerse se acabó. Aquellos que abandonaron el pueblo llegaron a su fin en la 4T. Este movimiento no nos toca encabezar la visión y misión con principios e ideales por un Tulum transparente, comentó. El abrazo de cada tunlunense, Diego Castañón refrendó su palabra. Si apoyamos todos nuestra transformación, si votamos Morena, este 2 de junio vendrá lo mejor para Tulum, comentó. Para Notivision, Leonardo Hernández.